1490 a.C., una banda de saqueadores de tumbas aparece frente a las pirámides. Al cabo de un milenio, el imperio antiguo era apenas una nebulosa leyenda. Había surgido un nuevo imperio y Keops, Kefren y Miquerino no eran más que nombres de reyes de tiempos remotos. Atraídos por las leyendas acerca de los fabulosos tesoros funerarios, enterrados junto con los faraones muertos, los ladrones de tumbas empiezan a abrirse un camino a través de los muros de la pirámide. De pronto, descubren un túnel donde antes que ellos, otros desconocidos, habían apartado las pesadas piedras. Tropiezan con un corredor que los conduce a las profundidades, pero tan angosto y bajo que sólo pueden avanzar a rastras. Extenuados, se disponían a dar marcha atrás cuando de pronto el corredor se abre en un pasadizo casi rectangular y a los pocos metros se ensancha hacia arriba formando una cámara piramidal. Un ligero olor a madera de cedro y aceites aromáticos llena el recinto. Pero, la cámara está vacía. Decepcionados, van ya otra vez de regreso, cuando de repente se ven ante una galería que les corta el aliento. De ocho metros y medio de altura, y cubierta por una angosta bóveda escalonada, aquella especie de garganta no podía ser sino el acceso a la fabulosa cámara del tesoro. Dejan atrás un nuevo pasadizo e irrumpen en una cámara completamente revestida de granito rojo sólo para comprobar que aquí también alguien se les había adelantado. ¿Es cierta esta historia? Nadie lo sabe. Y nadie sabrá jamás lo que sucedió en la meseta de Giza. Pero un sueño de esa época sí está documentado. La esfinge, sepultada por las eternas tormentas de arena del desierto, se le aparece a un joven príncipe egipcio y le vaticina que será rey cuando la libere de la arena. El príncipe manda desenterrar la esfinge y pasa a la historia como el faraón Tumtes IV. El sueño, cincelado en una estela, es colocado entre las zarpas de la esfinge. Siglos después, Egipto vuelve a vivir una época de esplendor con los faraones Ramsés de las dinastías XIX y XX. Si bien, Menfis deja de ser por entonces la ciudad más importante del nuevo imperio faraónico, un lugar que pasa a ocupar temas. Luego viene la era de la dominación extranjera. Los griegos conquistan Egipto y valoran las pirámides como una de las siete maravillas del mundo. Más de 2.500 años después, solo queda en pie una de aquellas siete maravillas del mundo antiguo. Las pirámides. Menfis, otrora esplendorosa ciudad de los vivos, yace totalmente bajo el lobo del Nilo. En cambio, Giza, la ciudad de los muertos, es hoy una de las principales atracciones turísticas del mundo. Todo el que se para delante de las pirámides parece buscar la foto perfecta. Pirámide con camello. Otra foto perfecta. Pirámide con palmeras. Pero siempre la pirámide como trasfondo de la vida árabe. Cada foto es un sueño. Aunque los últimos milenios han dejado sus huellas en la zona de las pirámides. Durante largo tiempo estos sepulcros faraónicos solían ser explotados como simples canteras. La gente extraía las piedras lisas de la superficie para construirse casas en el Cairo. Los suburbios de la populosa capital egipcia se acercan peligrosamente a las pirámides. Hay días en que el smog es tan denso que las pirámides parecen naves extraterrestres a punto de despegar. ¿La meseta de Giza, obra de una inteligencia extraterrestre? Por absurda que sea, ninguna idea sobre el origen y la construcción de las pirámides ha dejado de ser pensada y expresada en visiones o maquetas. ¿Los pesados bloques de piedra no habrán sido quizás arrastrados por una rampa hasta la cima de la pirámide? Pero en vista de que semejante rampa habría tenido que medir unos 20 kilómetros de largo, ¿no sería más plausible la otra maqueta según la cual la rampa formaba una espiral alrededor de la pirámide? ¿Existe para esas preguntas una respuesta inequívoca? Cuando en Saqqara, en la pirámide del rey Unas y en otras tumbas, fueron descubiertas gran cantidad de inscripciones, se aclararon muchas preguntas que tenían los egiptólogos. Las escrituras de los faraones y los jeroglíficos pudieron ser descifrados. En los textos de las pirámides no se encuentra ningún detalle sobre su construcción, pero sí sobre los rituales. Es como un manual para el viaje al más allá. Junto a la cabeza, agrupa los huesos, sacude el polvo de la carne y te lleva al camino de la eternidad. El símbolo de la fuerza del sol. Y el del dios del sol, Ra. Quedan muchos enigmas por descifrar que de seguro ocuparán a las personas en los siglos venideros. En Arabia, los relojes han marcado siempre el tiempo de otra manera. Mientras que nosotros aún estamos en los umbrales del tercer milenio, los egipcios ya están en el séptimo. Y preguntan en tono desafiante si acaso existe en algún otro lugar un símbolo tan perfecto de la eternidad. La respuesta la da el aforismo árabe. El mundo teme al tiempo. El tiempo a las pirámides. 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 Gracias por ver el video.